Tú naciste para ser grande, para ser un líder, para tener el mundo a tus pies. Yo estoy como lo sabe. Porque tengo un muy buen olfato y te he observado como hay nadie. Felicemos como hacemos también. Que aunque no te lo haya dicho antes, desde hace mucho tiempo estoy profundamente enamorado de ti. No, 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 no. ¿Se puede saber qué anda susmeando en la presidencia? Yo te hago la misma pregunta. ¿Qué haces entrando como ladrona? Felicia, perdón. Tú no tenías por qué saber todo esto. Es imperdonable que a estas alturas todavía me deje llevar con mis emociones. Así que, por favor, discúlpame. ¿Estás molesta, desconcertada? Perdón, es que... No, no, que me molesta no. Y de lo otro no sé, no lo vi venir. Pero ahora que lo pienso, pues, eso explicaría su apoyo. Me imagino que al menos una parte de su respaldo es por esto, que se siente por mí. Eso sí que no, señorita. No, 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 no. Porque si ese fuera el caso, desde hace mucho tiempo te hubiera hecho saber que me interesas. Y, sin embargo, te consta que he sido muy respetuoso contigo. Felicia, soy un hombre que respeta a los valores. Resulta que a la malvada le dio remordimiento. Los Villa del Franco los necesitan. Y vaya que sí. ¿Cuál será su plan, corazón enamorado, en los últimos capítulos de esta gran historia? Lunes y jueves en lichita.com. Hasta hace poco estaba casado con doña Beatriz y al mismo tiempo Sandra era su amante. Sí. Y eso, con todo respeto, está bastante lejos de los valores que ahora defiende. No hace sentido. Y precisamente por eso no te había dicho nada. Porque quise hacer las cosas bien desde el principio, Alicia. Y estar divorciado antes de dar el primer paso. Lo que siento por ti es lo que me hace querer ser un hombre mejor del que todos conocen. De verdad me sorprendí conocer esta parte de usted que no tenía idea que existiera. Otra vez, discúlpame mi atrevimiento. Trabajamos juntos y yo no quiero que las cosas cambien entre nosotros, ¿no? Pero si te pido, Alicia, por favor, no me cierres las puertas. Déjame conquistarte. Sinceramente, no sé. No sé qué decirle de nuevo. Cuando uno no sabe qué decir, tenemos todos los que no decir nada, ¿verdad? Qué hermosa eres. Bueno, hagamos de cuenta que ya no hablamos de esto. Mañana estaremos en la oficina como si nada, igual que siempre. Ah, y retomando, señorita, este es su premio. Usted se lo ganó. Felicidades. Doña Valeria me avisó que podían estar en problemas. Nunca me imaginé que... ¿qué pasó? Ah, que doña Valeria tan comunicativa. Ya mejor lo hubiera subido a sus internetes esos para que todo el mundo se enterara de nuestra desgracia. Gracias por venir, Roberto. Pero aquí la onda se trata de un embargo con todas las de la ley. Y pues ni Dios Padre va a poder hacer nada. Nos embargaron. Don Nacho, ¿qué pasó con la demanda contra los de la caja de ahorro que le hicieron el fraude? Ahora sí ya salió el peine completito y ya está con piojos. Ahorita mismo me vas a explicar qué fue lo que pasó con todo el dinero que metiste a ese cochino negocio. Tanto que te lo advertí que te hubieras cuidado. Vamos, eh, ¿por qué no vienes conmigo mientras tus papás se ponen de acuerdo? Sí, 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 sí. ¿Y por eso estás aquí? ¿Para buscar cómo vengarte de Augusto? Ay, no digas tonterías. Y lo mismo podría preguntarme yo de ti, ¿no crees? Porque no me parece nada normal verte ahí abajo como un ladrón. Siempre has detestado a Augusto. Pero por supuesto. Y más ahora que me usó vilmente para ponerle una trampa a su esposa. ¿Cómo? Me tomó unas fotos saliendo de un motel con Beatriz. ¿Qué? Sí. El infeliz quería hundir a Beatriz con lo del divorcio. Entonces hizo que Chuchet venga a tu sar... A ver, ¿por qué te estoy contando todas estas cosas, eh? Pues eso me pregunto yo. Ay, ¿qué hacen ustedes aquí? Es que... ¿Sandra? ¿El Díaz? Aquí. Aquí. ¿Tambio? ¿Tambio? Néstor. Ahora resulta que tú no matas ni una mosca, ¿verdad? Y cuando las broncas son por tu falta de confianza, porque me tratas como chamaco escondiéndome las cosas... Ay, Nacho, mira nada más quién habla. ¿Quién es el que escondió todo esto de no haber pagado la hipoteca? Que no fue para decir. La regué. Me volaron mi dinero. Me vieron la cara. Sí, sí, sí. Tú me lo dijiste. Pero me equivoqué. Tú tenías razón. Pero no es fácil aceptar que uno metió la pata hasta el fondo. Bueno, ni eso me puedes entender, mujer. ¿Sabes qué, Nacho? Mejor nos separamos. No digo que para siempre. Pero por lo menos por un tiempo más vale que cada uno siga por su lado y... y ya Dios dirá que viene después. Me estás pidiendo el divorcio. ¡Que la chicharra contigo! ¿Quién dijo divorcio? Lo único que quiero es tenerte lejos, porque si seguimos juntos ahorita vamos a terminar diciéndonos hasta lo que no. y ahorita prefiero mejor ni hablar. Y entonces los dos estaban trabajando juntos y de pronto escucharon un ruido en la oficina de don Augusto. Por eso están aquí. Ajá. Ajá. ¿Y de qué ruido se trataba? Digo, ¿se cayó algo o se metió algún animal? Además, ¿cómo entraron? La puerta estaba cerrada con llave. Ay, ¿qué importa, Fátima? El asunto es que aquí estamos y que... Sí, ya nos vamos, sí. Ajá. Pues, si estaban trabajando juntos, quiero suponer que se han estado llevando mejor ustedes dos. Ay. Yo me llevaría mejor con el verdadero Godzilla que con esta, ¿eh? ¡Ah! 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 Bueno, pero de todos modos nos dejimos tu mochila, los uniformes y todo lo que necesitas para ir a la escuela. Así que no te preocupes porque no va a haber ninguna broca. Pero si le hablamos a mi tía Alicia, ella tal vez puede arreglarlo de los papeles que dice mi abue. No, 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 no tiene ningún caso, Quimenita. Nada más imagínate que alguien nos dé un susto tocando la puerta a medianoche o algo así. A tu tía, ¿para qué la vamos a molestar a esas horas? Bueno, miren, Valeria y yo creemos que lo mejor sería que se fueran a mi departamento. No es muy grande, pero se los ofrezco con mucho cariño. ¿En serio? Sí, don Nacho. Muchas gracias. Roberto. Qué buena onda, gracias. Bueno, entonces, que nos hable más, ¿no? Porque de tanto ir y venir seguramente ustedes están cansados, muertos. Les hago cafecitos, tecitos, ¿eh? Nacho, ahí están unas cobijas y unas sábanas. A ver si con eso te alcanza porque tú sí duermes en el negocio. Como quedamos, ¿verdad? ¿Qué harías si un día te dicen que eres adoptada y que nada era como tú lo creías? Inciso A, te bajoneas cañón. Inciso B, aclaras las cosas con tus papás. O inciso C, agradeces que tienes una familia. Estoy seguro de que todo se va a arreglar, don Nacho. No, créame. Es cosa de que le dé tantito chance a su esposa. Digo, no es para menos que reaccione así, ¿no? Pero seguramente tarde o temprano se le va a pasar. Es que ya ni sé. Y ahora tengo que ver qué carambas voy a hacer para solucionar esta bronca. Tengo que buscar otra chamba. Con eso de que Elsa y yo vamos a estar de mírame y no me toques. Con todo respeto, don Nacho. Mire, yo le recomiendo que sean de con pies de plomo para no volver a regarla. Acuérdese que a pesar de todo, cuenta con el apoyo de toda su prole. Comenzando por doña Elsa, Magos, Jimenita. Y bueno, ¿qué le voy a decir de Alicia? Que yo sé que es su adoración. No. Lo que me pueda decir ahorita de mi lichita, pues mejor ahorres. Por lo pronto, pues prefiero no hablar de ella. ¿Y sabe qué? El culpable de la actitud de mi hija, Socho. Por andar presionando tanto para que hiciera cosas que no le tocaban. No entiendo, don Nacho. Bueno, yo sí me entiendo. ¿Qué creen? Una de mis fuentes me llamó en noche para chismearme. Alicia fue la ganadora. Así que seguramente va a venir peor de Ogra que nunca. Por los icónicos, no tiemblen. Tenemos una directora general galardonada. Un hip hip hurra por nuestra jefaza galardonada. Hip hip hurra. Hip hip hurra. ¿Qué crees, mi Alice? Mega exitosa. Ay, no pude ir a la ceremonia porque hoy me dio un cólico horripilante. Y yo estaba puestísimo para ir, pero me quedé chambeando. Del verbo, la chamba es lo primero. Yo igual, mucho trabajo. Yo me desvelé trabajando. Tuve un compromiso, pero te felicito. Tú sabes que yo a esas cosas no voy, me dan flojera. No se preocupen, no pasa nada. Fátima, ¿usted por qué no fue? Me hubiera encantado verla por allá. Pues como dijiste que era un evento para gente VIP y yo no lo soy, supuse que no debería asistir. Claro. ¿Quieres que pongamos tu premio en el estante de los galardones de Iconica? No, gracias. Con permiso. Bueno, mi amor, ¿qué te toca hoy? ¿Filmación o vas a ensayar? ¿La ganadora del premio al publicista del año, Alicia Gutiérrez? Estaba tan emocionada al recibir su premio que no pudo agradecérselo a nadie. ¿Qué? Ni a mí que me robó la idea. ¿Sabes qué? Eso me pasa por confiado, buen amigo, por tonto, por bruto. A ver, tú no tienes la culpa de nada, mi amor. Por cierto, ayer le conté todo lo que pasó a los papás de Alicia. ¿Qué? Sí. ¿Les contaste que Alicia me robó la idea de la película para su campaña de papel higiénico? Sí, sí, sí. Pobres señores, no había por qué preocuparlos así. Brisa, ¿qué culpa tienen? No, mamá, no tiene ninguna culpa. Pero a mí me enseñó el cosmos que la verdad es una sola. Y decirla nos libera y libera a los demás también. ¿Y qué onda? Ya. Pues, Gumaro, ya lo sabe. ¿Y puedes creer que piensan lo mismo que tú? Me propuso irnos los dos como lejos, lejísimos. Digo, los tres. Y empezar una nueva vida. Pero me da miedo. A ver. ¿Miedo por qué? Si están enamorados, van a tener un hijo. ¿Qué les puede salir mal? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué? Ay, me da miedo. Que viene un bodoque en camino. Que eso me da gusto. Que Gumaro y yo soñamos con tenerlo. ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver conmigo. O sea, ¿cuándo te imaginaste verme así? A ver. Estás enamorada. No necesitas más. Por eso estás feliz. Por eso te emociona saber que vas a tener un hijo producto de ese amor que se tienen Ginaro y tú. Gumaro. Sí. ¿Te das cuenta de que eres mi esposo y me estás diciendo eso? Parece chiste, ¿no? Sí. Mira, más allá de que estamos casados por necesidad, te quiero como una amiga y me va a dar mucho gusto verte convertida en una mamá feliz. Así que ya se imaginará la mortificación que traigo con Nacho. Ay, bueno, querida. Pero si vos misma le dijiste que por ser en distancia, es obvio que tu marido quiere buscar otro trabajo. Pero donde vaya a meterse en otro problemón como el de la caja de ahorros o se consiga un trabajo donde lo exploten bien y bonito, le juro que ahora sí me hago viuda por mi propia mano. Mira, mira. Ay, pero no. Tampoco tenés que ser tan dramática, chiquita. Mira que yo vengo de la tierra del tango y ni yo soy así. Dale tiempo al pobre Nacho. Tampoco es linda que vos la vas a sentir todo el tiempo como un inútil pobre. Recuerda que es tu marido, no un tipo cualquiera, ¿viste? No, no, no. Ahora sí me hago viuda por mi propia mano. Mira, mira, lo voy a agarrar. ¿Qué te dio? ¿Un brazalete holográfico para niños? ¡Santo Dios! Si ya estoy ruco, ¿eso qué es? Pues eso, el brazalete proyecta juegos en el piso o en la pared para que los mocosos jueguen y dejen de estar de ociosos aplastadotes jugando videojuegos. Alicia, ¿nos estás pelando o estás admirando tu precioso premio? Díganme algo, ¿ustedes creen que realmente me merezco este reconocimiento? Yo solo te recuerdo lo mucho que te has esforzado desde hace tantos años aquí con trabajo, dedicación y desveladas para ganarlo. ¿Toda una transformación de lichita en Alicia? Creo que lo vale, ¿no crees? Pues... Nada más, no. Sí, solo se trata de un trofeo, ¿ya? Sandra. Sí, Alicia, te lo mereces. Pues yo creo que sí, que los dos tienen razón. Sí, 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 yo me merezco ese premio. Y no realmente por lo del papel higiénico, sino por todos los años de esfuerzo, paciencia, disposición, por todas las ideas que dicen tener crédito. Sí, por eso, por eso, yo creo que sí. Perdón, Alicia, pero aquí hay una persona que quiere hablar con la directora general para pedirle permiso de vender cafés en Icónica. Y tiene que ser ahora, doña Fátima, porque estamos en una junta. Esa persona soy yo, pero puedo esperar a que se desocupe, señorita directora. Y otra vez, cuando más lo necesitaba, recibí una tremenda lección de humildad por el maestro que me había enseñado las cosas importantes toda mi vida. Mi papá. Aprende esto, estimado Draco. La paciencia siempre rinde frutos. Y, bueno, la que yo le he tenido a Alicia ha sido como la de un paciente casador al acecho. Y, por fin, está a punto de pagarme una muy buena recompensa. Sí, don. Oye, cambiando de tema, no falta mucho para que el trío Calavera del Consejo comience a investigar más acerca de las irregularidades financieras en la API. Ay, Errito, pobre de ti. La que te espera. Y por eso se me ocurrió que puedo trabajar el carrito del café y traer sándwiches y todo lo que vendía tu mamá. ¿Crees que me podrías echar una manita para vender aquí en Icónica? Ay, papá, es que no sé, yo... No, 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 no. Ahora, si te da vergüenza que tu padre ande vendiendo donde tú eres la jefa, pues, también lo entiendo. Pero si es así, no te mortifiques, ¿eh? Y olvídate... No, no, papito, no. No, yo nunca me avergonzaría de un trabajo tan digno como ese. Y mucho menos de ti. Al contrario, para mí sería un orgullo trabajar cerca de mi padre. Qué trofeo tan elegantioso. Alicia Gutiérrez, publicista del año. No, hombre, qué chulada de premio. Es el que te dieron por la chambesa que le volaste a tu amigo Braulio. Ay, Dios, yo ni pregunto cómo lo supiste porque eso es lo de menos. O sea, la verdad es que sí. Si le robé la idea a Braulio y se me cae la cara de vergonza porque... seguro vas a... vas a pensar que soy una rata, ¿verdad? Yo creo que eres una muchacha muy inteligente, pero tan capaz de equivocarte como lo hacemos medio mundo. Toda la gente que conozco empezando por mí, pues, a veces tomamos una decisión tan mala que nos pone la vida de cabeza. Lo importante es que tú sí sepas corregir a tiempo tus metidas de pata. Entonces, papá, primero que nada, discúlpame por... por haberle removido lo del bebé que perdieron mi mamá y tú. Los dos estaban en todo su derecho de guardárselo y no tenían por qué darme ninguna explicación. Pero sí tenías razón en que siempre te esperé que hicieras cosas que me tocaban a mí o a tu hermanito mayor. Durante toda la vida te eché encima una presión que tú nunca debiste cargar. Así es que, más bien, pues, perdóname tú, mi hija. Ay, papá, que te voy a perdonar si eres el mejor papá. ¿Me permite? ¿Me permite? Sí, por dormir de prisa, sí. Contra las dudas me sentí cobarde. Sí, dejé de amar porque se hacía tarde. Y sí, todo era así hasta que tú llegaste a mí. Y solo besarte y solo quererte, solo mirarte tiernamente me hace ser tan diferente Contigo nada me hace mal, ni por qué abrazarte y por qué tenerte Apaga las dudas de mi mente, y es que amarte me hace fuerte Tu amor me hizo cambiar con solo quererte Por ti yo tengo un nuevo corazón, estando juntos la vida es amor Y solo besarte y solo quererte, solo mirarte tiernamente me hace ser tan diferente Contigo nada me hace mal, solo quererte Gracias por ver el video